Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Seto Corsa, aquí estoy con este BMW M3 E92 en su versión, vamos a decir, más preparada. Y estamos en un nuevo circuito, un nuevo tramo, una nueva ruta, un nuevo paseo, llamarlo como queráis. En el circuito de Transfacarassar, un circuito, bueno, no es en sí un circuito, es una especie de hill clip. Lo que vamos a hacer es ir tranquilos dando un paseo, de hecho de eso se trata, de enseñaros un poco el coche, que como veis es una auténtica preciosidad, fijaros como suena. Y nada, y darnos un paseo, no sé exactamente los kilómetros que son, porque en la descripción del circuito tampoco te pone exactamente como en otros mods, que sí que te pone los kilómetros reales, ¿no? De punta a punta, aquí no te lo marca, así que vamos a ir tranquilamente, habrá ratos en los que corra un poco más, habrá otros en los que vaya un poco más despacio, pero bueno, de lo que se trata es de, como os digo, dar un paseo, y no me lío más que algunos estaréis ya pensando, joder, cómo se rolla, como siempre, pero venga, vámonos, me voy a meter dentro del coche y sin más, a funcionar, ¿no? Venga, pues ya estamos aquí dentro, vamos a poner eso por ahí, que, sí, tiene el cambio de las levas, así que venga, primera, vámonos. Bueno, tengo todas las ayudas desactivadas, no tengo ni control de tracción, ni control de estabilidad, ni ningún rollo de esos, así que vamos a ir poquito a poco, que este tramo de Transfagar Asharp, pues tiene, urbas de horquilla, como, como esta, por ejemplo. Bueno, fijaros que el coche, la verdad es que tiene bastante potencia, ¿no? Así que vamos a concentrarnos, que tampoco quiero pegarme muchos golpes contra, contra las vallas, ni nada de eso. Bueno, como veis, el tema de texturas de los árboles, el bosque, la carretera, las vallas, todo está muy bien hecho. He estado probando ayer, en el directo de Grosso Gamer, este circuito. Y la verdad es que me ha gustado. Y bueno, pues quería compartirlo con vosotros un poco. He estado intentando, hostia. He estado intentando meter, porque quería hacer el, el mod del circuito, con un coche clásico, como hice con el Volkswagen Golf GTI, 16 válvulas. Y quería haberlo hecho con un Seat Leon Cupra R, o con un Ford Fiesta XR2, que me la pego. Pero no ha podido ser, porque los coches sí que funcionan, pero no suena el, el motor. Ya sabéis que Assetto Corsa cada poco se va actualizando. Vamos a pegar aquí el acelerón. El acelerón, pero sin pasarse, claro. Sabéis que el coche tiene su, su historia, ¿eh? Y sí que podía conducirnos, pero pero no suenaba el motor, entonces pues tampoco quería subir un mod que no se oye, ¿no? Así que al final me he decantado por un coche del juego, como es este E92, que aquí es uno de los coches que más me ha gustado. Al menos M3 siempre me ha gustado. Y bueno, pues el circuito pues lo dejáis en una subida. En este modo práctica hay que tener cuidado, porque puede pasar que te despeñes monte abajo, y entonces empezaría desde el principio, entonces por eso tampoco quiero ir aquí, ni mucho menos a tope, aunque ya sabéis que ir a tope tampoco es que se me dé especialmente bien en este Assetto Corsa. Siempre me la acabo pegando. Y bueno, pues como hicimos con el Trento Bondone, pues una muestra del tanto del tramo como del coche, ¿no? En esta ocasión sí que, como digo, es un coche del del juego original. Pero bueno, tampoco pasa nada. Yo sé que no os importa que al fin y al cabo de lo que se trata es deberme conducir un poco. Fijaros, la gente como está viéndome subir. No estoy subiendo especialmente rápido, pero bueno. Tampoco os penséis que me conozco muy bien lo que es el la subida. De hecho, nunca he llegado al final, porque siempre me he acabado cayendo. No sé si es capaz de dar una una curva de estas. ¡Hostia! Un poco de lado, ¿eh? Aunque el drifting no es lo mío, pero bueno. No sé si aquí vendrá una. Y la tercera. Aquí. Bueno, me he quedado mirando para el otro lado. No pasa nada. Tía, que se me cala. Si me ha quedado un poco pillado aquí, vamos. 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 Muchas veces digo que los coches parece como que no pesaran, pero es que, a ver, yo creo que un... Fijaros que voy a 120 kilómetros por hora. En la realidad ir a esta velocidad con este coche, pues, yo creo, ya que yo nunca he conocido un M3, o ojalá no. Pero yo creo que ir a... Ahora mismo voy a 100 kilómetros por hora en segunda, ¿eh? O sea, esto no es... lógicamente no te da la misma sensación de... adrenalina que de la forma real, que sería pilotando realmente. Pero yo creo que, como... Lo que os quiero decir es que cuando entras en una curva a 100 kilómetros por hora y más en una carretera de montaña como esta, es lógico que las ruedas chiquen, ¿no? Yo siempre digo que los coches parece que no pesan, pero es que, en teoría, debería de ser así. ¡Hostia! Vejaros como chilla, pero es que estoy entrando a unos 70 kilómetros por hora en una curva muy cerrada. Vejaros, 120... Vejaros como empieza a chillar esto, ¿eh? A ver si puedo darle un poco de caña aquí en una especie de recta que hay. Aquí estamos llegando a una zona que hay con obras. Vamos a pasar un poco más de espacio. Tampoco tanto que me tira primera, hombre. Bueno, y este tramo, este hill-glip, como digo, es el circuito de Transfagra-Shar. Ya 160. No voy a mirar ni para la velocidad, que no me la quiero pegar. Vamos a 160. 160, cuidado. Y sí que podemos hacer una... ¡Hostia! ¡Que os atropello! Bueno, es que yo me lo que con este coche hacer drifting en primera es una locura. Creo que habría que hacerlo en segunda, tercera. No, vamos en tercera. Me parece que aquí tenemos una curva... No, que no es. Es un poco más allá. No. 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 Me parece que se empieza a estrechar un poco, ¿no? Bueno, por lo menos, aparte de... de los dos... trompos que he hecho, no le he pegado ningún golpe al coche. Eso es lo que lo hace un poco más interesante. Cuidado aquí. No. 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 A ver, que no conozco. Que no sé lo que veo todo en contrato. Que no sé lo que veo todo en contrato. Pues aquí nada más que gire un poco, esto se va para Cuenca. Bueno, como veis, es una subida larga, ¿eh? No creáis que enseguida llegáis. Porque esto... No sé exactamente cuánto se tarda, porque ya os digo que nunca he sido capaz de llegar. Bueno, tampoco es que haya probado mucho. Voy a con las piedras. Yo creo que es la tercera vez que me meto en este... en este tramo. No. 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 Y ya os digo que este tipo de vídeos de Aset of Corsa, pues... Se trata de dar un pase. Lo de ir aquí jugándosela, porque si me caigo por ahí para abajo... Tendría que volver a empezar desde el principio y no es plano. Ya vamos en segunda. Vamos a poner un poco la cámara desde fuera Para que la veáis Aunque bueno, a mí así no me gusta conducir Me gusta más conducir desde el interior Hay otros juegos donde sí que Que está bien conducir desde aquí Por ejemplo yo en el de Crew Conozco con la cámara exterior Ya que es un juego más arcade Y no importa tanto, ¿no? Pero aquí Lo que pasa es que el Capu también se ve bastante chulo ¡Hostia! Eso que escucháis es la vibración del volante No os asustéis Venga desde dentro Que es lo mío Y bueno, yo sé que hay Esta zona de recta Y luego hay una Zona bastante llena de curvas Que sería como una especie de subida Yo creo que vamos a tener que subir Toda esa montaña que tenemos ahí enfrente Así que vamos a ir tranquilos Cuidado aquí Ya veis que sería Bueno, me recuerda un poco a una zona de De la zona de León Zona de los barrios de Luna Para ser exactos Hay una subida Que se llama la subida Exactamente no me acuerdo Si la... La... Hostia, que me la pego Está en... Cruzas de jeras Hacia el pantano de Luna Vamos a intentar hacer aquí Un poco de drifting Que en subida se me da mejor El fruto cable de los auriculares Me está jodiendo Parece ser capaz de hacer Una curva en condición A sobra Vamos en tercera Venga, aclaramos segunda Y pa'l monte Vamos a dejarle un punto muerto Que corra un poco pa' abajo Madre mía Venga, primera Estos de la autocaravana han flipao' Ahora Me ha salido un poco mejor Aunque muy lento Voy Pues es difícil Yo juraría que Con este coche Bueno, claro Pero son circuitos especiales Para drifting Que son bastante más anchos Yo juraría que se me daba mejor esto Bueno, por lo menos En la repetición Igual lo estáis viendo Más chulo Pero... Yo aquí pilotando Me da la sensación De que lo estoy haciendo fatal Ahora Hostia, menos mal que frene Si no Voy a tener que practicar Esto del tema del drifting Hostia Que me como la pared Bueno, ya veis Que el circuito Se las trae Bueno, el circuito El tramo La subida esta Fijaros que Bueno, aquí como te caigas Pa' abajo Madre mía De mi vida Hostia, como había intentado yo entrar ahí A lo Carlos Sainz A ver, gira pa' acá Mi amor Estoy en punto muerto Bueno, pues creo que no falta mucho para llegar arriba Lo creo que es una de las subidas más guapas que he jugado Esta es mucho más abierta que el Trento Condone Donde subí con el Golf Que había muchísimo más bosque, ¿no? Bueno, ahora por lo menos esto se ha atravesado un poco mejor Tengo el volante puesto a dos vueltas y media Y puesta un puñetero huevo contra volantear Tascan contra la valla Bueno, pues después de haber estado intentando aquí Hacer un poco de drifting Que ya veis que no Que no es lo mío Ni mucho menos Pues como veis Grandísimo Grandísima subida, ¿no? Ya estamos llegando arriba Me parece Hay un edificio Este sacándome fotos Muy bien Y este debe de ser el final Si no me equivoco A ver, vamos a ir despacio Que ya sabéis que esto se corta de repente Si, esto es el final Bueno Voy a probar hacer una cosa Si le doy aquí Bien Bueno, pues hemos llegado Caballeros Hemos llegado como unos cuantos Con unos cuantos golpes en el coche Pero bueno Al fin y al cabo Hemos llegado Como se suele decir Voy a alejarme bastante Para que veáis un poco El paisaje No sé si esto lo puedo Así Regular un poco Ahí está Apartar la flecha Que no No me gusta que se vea la flecha En el vídeo después Bueno, pues como veis El coche es muy chulo En un E92 Como digo Esta sería la versión Que está un poco más preparada Lógicamente Tengo los Daños Visuales Y todo eso Si que los tengo activados Los mecánicos Pero los visuales No me gusta llegar Con el coche arriba Destrozado Para que veáis Luego como lo he dejado Simplemente Es tema Visual Bueno Pues espero que os haya gustado Esta subida A Transfagarazard Con este E92 Y que Nada Que nos vemos en el En el siguiente Os mando un fuerte saludo Pasadlo muy bien Y chao